¡Un saludo para los pregoneros! Este viernes 22 de septiembre del 2023 Si nos estás viendo por primera vez Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente pedimos el apoyo con la suscripción Para que cada día podamos ser más en esta gran familia Señores, pues en esta entrevista en donde ven ustedes Que aparece el senador Damián Cepeda Y de igual forma Germán Martínez Integrante de este grupo rural A este que simplemente Se le ha dado ahorita a pegarse mucho a Xochitl Galvez Pegadito con una garrapata y apoyándole en todo Y todavía el día de ayer Haciendo el ridículo en el espacio de Ciro Gómez Leiva Dando a la ministra en lugar de hablar Del plagio que hizo Xochitl Galvez Pero bueno, eso fue otro tema aparte Aquí el detalle Es que el que no se siga aguantando toda esta situación Es el senador Damián Cepeda Que vuelve a estallar Y se va en contra de estos tres dirigentes Que ya, en pocas palabras Dejen de estar Chingando A Xochitl Y que la dejen en paz Que la dejen de estorbar pues Porque estos en lugar de ayudar Simplemente La están hundiendo Si de por sí solita Se hunde Imagínense con estos tres Desde un principio Todos los dijimos Es más que un servidor lo dije Se lo decía a muchos Ahora sí que videos Tal vez Y pues como no somos Tan conocidos No le importa Y no le interese ¿Verdad? Pero para eso estamos Para dar nuestro punto de vista Y que obviamente Todos puedan opinar Si tan segura estaba la señora De ser un fenómeno De que estaba moviendo masas De que según ella Es la nueva esperanza ¿Por qué no se las dio Como candidata independiente? No tendría que Arrastrar Todo el peso De estos partidos políticos Porque ella dice Que no utiliza A ellos Para hacerse conocer Pero estamos viendo Que en cada uno De los estados Que está visitando La esperan La militancia De estos partidos Y ahí da sus palabritas Vemos más militantes Que ciudadanos Verdaderos ciudadanos Entonces ¿A quién convence? ¿A la militancia De seguir en sus partidos? ¿Y de apoyarla? No pues Chido Pero el que sí Ya no aguantó más Esta situación Es el mismo Damián Cepeda Que en esta entrevista Revienta Y nada más vemos A Germán Martínez Como juguetito Muñequito de tablero Asentando la cabeza Es una realidad Que se vive Estos pidiéndole El apoyo a MC Y todavía vimos La semana pasada Cómo fueron a atacar Allí en Nuevo León A uno de los gobernadores Lo cual Hizo enchilar A Damián Cepeda E hizo que también Se les fuera encima Nuevamente Vean ustedes Porque así Así fue como reaccionó Y se les volvió A ir a la yugula En tu Bueno En tu ex Señalabas A los líderes Del PAN Del PRI Y del PRD Les pedías Que no estorbaran ¿Estorbaron finalmente? Mira a ver Mi comentario es el siguiente Como todos ustedes saben Ha sido pública Mi opinión En distintas etapas Distinta Que lo que la mayoría De la oposición Está opinando ¿Me escuchas? Sí, sí, sí Te escucho perfecto Nada más que aquí No estás escuchando ¿Verdad Germán? No A ver si nos podemos Poner el audio Por favor Adelante Entonces decía yo Que ha sido distinta Con mucho respeto Primero en una etapa Pues yo Siempre lo he dicho Yo no creo En la alianza PAN-PRI Y sigo pensando lo mismo ¿No? Pero como demócrata Que soy Fui al consejo Mi partido Una mayoría Ya abrumadora Cree que es el camino A seguir Yo he señalado Una y otra vez Que por muchos motivos No estoy de acuerdo En concluencia histórica Resultados electorales Veo que hay un rechazo De 60, 65% En algunas encuestas Hasta el 70% Así es el partido Que evita Que se pueda lograr Generar la esperanza Que se requiere No solo en la oposición Sino también En un porcentaje De personas Que simpatizan Incluso con el presidente López Obrador Pero bueno Ya se ha tomado Esa decisión Creo que a ese movimiento Le cayó muy bien Que una figura Tan fresca Tan cordial Amable Inteligente Como Xochitl Entra a la contienda Y hoy yo lo que digo es Bueno Si ya hicieron esa suma Pues cuiden las cosas Ha insistido Una y otra vez El PAN y el PRI Que es indispensable Que se una Toda la oposición Dicen no Que es la única manera De ganarle a Morena Yo no comparto Esa premisa De hecho creo que es Un error estratégico Brutal Pero si ya creen ellos En eso En que hay que sumar Al PRI Y al PAN Y también a Movimiento Ciudadano Mi comentario era Oigan Pues échenle ganas Pues O sea como que Invitas A un partido A que se sume Pero en la misma invitación Le dices Esquirol y traidor Pues quien te va a creer Esa invitación O como se te ocurre Si estás diciendo Que es indispensable Para salvar a la patria El que MS vaya En esa alianza A quien se le ocurrió Que era una buena idea Ir todos los dirigentes nacionales Déjame quitarlos De los otros partidos Porque yo no hablo por ellos No soy miembro Ni voy a ser nunca Pero déjame criticar al mío Pues yo no sé Qué estaba haciendo ahí Si estás tratando De sumar a Movimiento Ciudadano Cómo crees Que es una buena idea Ir a ofender A uno De dos gobernadores Que tiene En ese partido En todo el país Y abrir una confrontación En donde incluso le dices Y si quieres competir No te voy a dar licencia Lo veo mal yo Primero por el lado de Pues defínete Pues si quieres invitar a alguien Yo el otro decía Si estás cortejando a alguien En épocas de noviazgos De jóvenes Pues llegas con flores No llegas pegándole a la mesa Ni gritando Te estás tratando De invitar De conquistar De sumar Pues No de ofender Es que por Dios Pero segundo Si es verdad Lo que están diciendo ahí Porque yo no soy de allá Y no tengo por qué meterme Pero si creen que Es verdad Todo lo que están afirmando De gobierno autoritario Y de persecuciones Pues yo no entiendo Por qué están invitando A sumarse entonces A ese movimiento Porque yo no invito A alguien que no comparte Mis valores principales De democracia De respeto Y demás Entonces por donde la veas Pues no me cuadra Pues yo les digo Defínanse Cuáles de las dos No más De lo que pasó hoy En Movimiento Ciudadano ¿Consideras tú Que ya es una decisión Una ruptura? ¿Se acabó la posibilidad De una alianza? No Precisamente mi comentario Era Mira Yo te repito No creo Que sea lo conveniente Yo lo que haría ahorita Es mejor terciar La elección Así Esa es mi tesis La sostengo Pero respeto Soy demócrata ¿Por qué digo esto? Porque una elección De dos Es todo o nada Y si tú traes un partido Que trae 60 65% Rechazo ciudadano Es muy difícil Que vayas a pasar El 50% O sea Vas a estar felizote Con tu 40% Y te van a ganar Creo que lo que tendrías Que hacer Es mejor entonces Terciar la elección Para que gane El tercio mayor Y creo que el voto De Movimiento Ciudadano Es un voto Que simpatiza más Con Morena Que con el PRI Particularmente Y ya pasó Por ejemplo En Sonora Le estuvieron duvidable Al candidato de Sonora De Movimiento Ciudadano Que se quitara Y lo único que pasó Cuando se quitó Fue que nos pusieron Una paliza ¿Por qué? Porque ese voto Simpatiza más Con cambio Con no regresar al pasado Entonces yo ahorita Racionalmente digo Oye Lo más sensato Es que sea una elección De tercios Eso creo yo Pero si ya lo van a hacer Otra vez Soy demócrata Si una mayoría Cree que esa es la ruta Yo lo que digo es Pues haz lo que tengas Que hacer para sumarlos Y eso implica Tirar puentes de paz No bombas de guerra Entonces yo ahorita Escucho a la futura candidata Queriendo hacer un movimiento Por encima de los partidos Distinto Queriendose alejar Precisamente De la pugna partidista Lo cual me parece muy bien Y diciendo Oigan Déjenme la oportunidad De tirar puentes De yo dialogar Y a lo mejor Si ella logra convencer Por su perfil único O muy peculiar Que creo que los que la conocemos Sabemos que es una gente De verdad genuina Que con credibilidad Con palabra Pues me parece que al menos Vale la pena que intente Algo distinto Pero para eso Por eso yo decía Pues necesitan dejarle de estorbar Porque estas bravuconadas De ir Y de hablar Con discursos Por cierto Fuera de lugar Hablando de virilidad Como si hoy Las decisiones se tomaran El carácter Tuviera que ver Con si eres hombre o mujer Eso de veras Y luego con un mensaje Muy antidemocrático De decir Y si no No te voy a dar licencia Yo les digo Oigan Es que en esto Hay que echarle cabeza Si están conscientes Que mucha gente Va a tener que pedir licencia ¿Verdad? Y que Morena Tiene mayoría En los lugares Donde van a tener que pedir licencia ¿Verdad? O sea Legisladores van a tener que pedir licencia En el Congreso Nacional Y yo no sé si tenga mayoría El PRI y el PAN Como para andar poniendo El mal ejemplo De que no le den licencia En un estado Pero deja tú eso En otros estados Morena tiene mayoría En más de 20 estados Hay un dicho que dice El que se ríe se lleva Y el que se lleva se aguanta ¿Con qué cara Los candidatos De PRI y AN PRI y PAN O de la Alianza Que pidan licencia En un estado Y se las nieguen Para ser candidatos A gobernadores A alcaldes O a diputados Van a poder reclamar Si en Nuevo León Le quitaron la oportunidad De competir A un candidato Eso no es democrático Hay que convencer No arrebatar Yo nunca voy a estar de acuerdo Con que a alguien Se le niegue la posibilidad De competir Yo creo que Falta mucha historia Como dice Germán Creo que Xochitl Tiene la capacidad De sumar O al menos de intentar Creo que quienes la conocemos Sabemos que es una persona De palabra Pero sí creo que No ayuda Si el ánimo es sumar No ayuda este conflicto Eso es lo que yo estoy diciendo Y deja Y deja sumarle Otro grado De análisis Y me da mucho gusto Platicar con Germán Porque es una persona Inteligente Que yo respeto mucho Y hemos podido Tener puntos en común En el Senado Aunque ya no nos tocó Formar parte del mismo partido En esta última etapa Y ahorita pues Cada quien por su lado Dando sus batallas Va lo mismo para Morena Vamos a suponer Otra vez Yo creo en terciar la elección Pero mi tesis No está ganando En la oposición Esa es la verdad La tesis de las dos bloques Es el que está ganando No le pierde la oposición Damián No le pierde No Yo creo que sí Te vas a ir a una elección Tipo Estados Unidos Republicanos y Demócratas Donde por uno Perdiste la mayoría Particularmente en el Congreso Particularmente en el Congreso Vale la pena Terciar Porque tenemos representación Proporcional Entonces imagínate un Congreso Que quede 42 40 y el resto el otro Es mejor Porque vas a tener Vas a tener la posibilidad De sumar Vía diálogo Porque nadie va a tener Mayoría por sí mismo Pero parecería que es lo que No se quiere a veces Pues no Pero bueno En fin Falta mucho Hay distintos tipos de coaliciones Las hay que no son totales Todavía se pueden hacer Muchas valoraciones Pero déjame decirte lo siguiente Yo también haría una invitación A que cuidáramos el mensaje Hacia el simpatizante a Morena Esta guerra de odio De estás conmigo O estás contra mí De forzosamente Tienes que pensar como yo Y si no eres un esquirol Un traidor Pero es que lo mismo oigo Del gobierno que de la oposición Y eso hay que tener cuidado O sea La oposición Tenemos que poner el ejemplo Tenemos que ser el ideal Para poderle ganar a Morena Y para ganarle Si el presidente trae Su 60-65% de popularidad Como dije ahorita Pues vas a tener que encontrar Un mensaje Que le haga sentido A un porcentaje de gente Que simpatiza con López Obrador Pero que ya no quiere O que no crea lo mejor Que se cumplieron Las promesas de campaña De sacar al ejército De las calles De mejorar la salud De mejorar la seguridad Y a lo mejor dicen Oye yo veo bien al presidente Pero ya no quiero Que continúe Morena Ahí tiene que haber Un mensaje De la oposición De esperanza Con visión de futuro O sea Un mensaje que sepa decir Duro cuando tienes que ser duro Esto está mal Son abusos y demás Pero también la capacidad De madurez De aceptar lo que está bien Ahí está Todo muy bonito Para los Dirigentes Que están haciendo Su chamba Según Pero tal parece Que hay varios Que todavía Están renuentes Que no aceptan La forma en como manejan Y la forma en como Quieren dirigir Todo este proceso Suena coherente ¿Verdad? Pero así De incongruentes Son los de este Frente Amplio Pero que sigan así Va muy bien Nos vemos señores En una siguiente emisión Que sigan pasando Un excelente día Servido Que Rodríguez Transmitiéndoles Desde su canal Recuerden La información está ahí Y depende de todos nosotros El pregonarla Nos vemos En una siguiente emisión ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?